¡Suscríbete al canal! 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 mamá a cantar y a tu papá o qué sé yo. Y ya por ahí, pues, la gente empieza en ese viaje en el tiempo y la mayoría de las veces, pues, terminan agradeciendo por haberlos invitado a hacer ese camino. A mí lo que me pasó fue, humildemente, con estos 30 años de carrera y las tantísimas entrevistas en las que puedo haber participado, ya uno más o menos puede adivinar por dónde van las preguntas, pero, de nuevo, con la música que yo te entregué, que tú me pediste y yo te entregué, fui como redescubriendo cosas que tenía tiempo que no compartía y eso me parece interesante. Ahora bien, resultando el himno nacional de cada país, algo tan que uno lleva tan en la sangre, ¿alguien te ha dicho el himno? ¿Alguien te ha mencionado el himno? Para algún invitado musicalmente, digamos, en las letras, en las armonías, ¿el himno ha resultado algo presente? No te tengo el himno, no te tengo el himno aún, pero hay ciertos artistas en particular que parecen que fuesen un himno. Juan Luis Guerra ha estado en el 70% de los programas. Simón Díaz, a muchos, muchos de los entrevistados venezolanos que he tenido, han tenido una canción de Simón Díaz por ahí metida. Por supuesto, Rubén Blávez y Héctor Lavó también ha salido un montón. Joan Manuel Serrat, como en un rango, en una generación, la gente de más de, qué sé yo, más de 60 años, siempre tiene una canción. ¿Bonnie Cepeda, por casualidad? ¿Bonnie Cepeda? A Bonnie Cepeda, gracias al cielo, no hemos tenido que citarlo en la rocolera, gracias. No te tengo ese placer. Desgraciadamente, porque yo te tengo que decir que a mí me encantaba el merengue de los 80, una fotografía, eso se bailó. Pero bueno, después de los últimos acontecimientos, pues sí. Entiendo que duela, a todos nos duele. No duele. Eloisa, muchas gracias por acompañarme, vamos a recordar entonces que el podcast se emite, ¿cuándo comienza la siguiente temporada? La siguiente temporada empieza la segunda semana de julio, ya tenemos 89 programas que pueden ir a verse ya mismo a mi programa, a mi canal de YouTube, y si no, pues se espera una nueva temporada que empieza la segunda semana de julio. Un beso muy grande, te felicito por lo que estás haciendo. Gracias querido, un besito, nos vemos pronto. Besos, a continuación los dejo con un importante mensaje comercial de la emisora. Un saludo muy especial, mi nombre es Alejandro Cardona, y quiero invitarte a nuestro próximo seminario Creando Riqueza. Si te gusta aprender a invertir, si quieres conocer sobre los mercados de valores, es importante que te entrenes. La respuesta a las finanzas, la respuesta a todo problema financiero, está en la educación financiera y en el entrenamiento. Nuestro seminario Creando Riqueza es el mejor evento, a nivel mundial para el mundo hispano sobre temas bursátiles. Vas a aprender sobre el Standard & Poor's, sobre el Nasdaq, sobre todos los índices más importantes, así como las acciones que más rentabilidad han tenido. También vas a aprender cómo constituir un portafolio, cómo protegerlo de todas las variables externas y cómo defenderte y aprender a hacer ingresos independiente del contexto que nos encontremos. Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será en junio 26 y 27. Quiero compartirte, inscríbete ahora, puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o llamando a los teléfonos que están en pantalla. Quiero compartirte tres testimonios de personas que han tenido mucho éxito con estos trades y sus finanzas, así que vamos a colocarlos a continuación. Un día súper exitoso, gané dos veces con Tesla. ¿Saben qué es esto? Estos son los documentos de la firma del primer apartamento que vamos a comprar en Cali. Ya está listo. Gracias a Dios y gracias a Alejandro Cardona y al Seminario Creando Riqueza. Y hoy nos envilletamos con los earnings de Facebook y Apple. Mañana vamos por Amazon. Ya hoy tuve buenas ganancias y le gané como el 100% y le alcancé ya a ganar. Me fue súper bien y de verdad que eso es lo mejor que me ha pasado. Felicidades a todas esas personas con esos testimonios tan hermosos. Te esperamos en nuestro próximo evento. Recuerda SeminarioCreandoRiqueza.com o llamando a los teléfonos que están en pantalla. Te esperamos.